Ahora, quiero ver a la intro regular de Trinidad con los ojos, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a Yo soy fan de Miraculous de 2015-2016 y esto lo llevo anunciando desde 2015-2016. Estamos en 2020, amor. Yo estoy en 2015-2016, amor. ¿Estás listo? Es la primera vez que encima veo como algo nuevo que sale en la tele y no en YouTube. Entonces es por eso que quiero grabar la tele, porque nunca tuve la oportunidad. O sea, sí, que tengo capítulos nuevos. Siempre lo voy a iniciar más bien en la tele, pero es por poder grabar la tele. Yo cuando vi Frozen digo, pero al final sí está muy bien. Sí, pero el canal... Yeren Isaac dijo en nuestra historia mañana a las 8 de la noche. El US, US. ¡Claro! Hacete zoom si querés. Si lo puedo. Mira, así se ve mejor. ¡Claro! Ya, ya, ya. Oh, estoy feliz Volvió a la normalidad ¿Sabías que esto en español La canción final la canta O sea, en la versión en español La canta una Actriz argentina Latino general Dino y lo que hace violeta Sí, el tono Como el cantito que tenemos La forma de pronunciar Y las veces y eso Como que están haciendo los créditos Súper rápidos ¿Por qué será? Están pasando los créditos rapidísimos Porque en un minuto Mira, mira, mira Mira eso Ya terminamos Ya terminamos Ya terminamos Ya terminamos